Chequen esta entrevista Que quedó bien bonita, ¿cómo no? Alegrías y pesares Vienen sin que los buscares Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso Y junto a mí, la hermosa Maka Levit ¿Cómo estás, Maka? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Pepito? También, muy bien. Qué propia, qué formal, la Maka Yo siempre Epa, Lea Estamos muy contentos de tenerte en este capítulo de Como Dice el Dicho Un capítulo muy interesante, Familia del Dicho Un capítulo que te hace creer Que la vida está llena de posibilidades De coincidencias Y es que resulta, César Que el personaje de Maka De repente descubre que lo que ella pensó que era No es Y en realidad Es adoptada, ¿no? Y entonces Descubre que por ahí Alguien que podría conocer Es su verdadera madre Es su madre biológica No vamos a decir quién es Para no espolear el capítulo, Familia del Dicho Pero quiero saber ¿Qué opina tu personaje? O sea, acerca Desde la adopción Y sobre todo De que no le hubieran dicho Yo creo Que lo que está precioso De este personaje Es que Lo canaliza muy bien Ok O sea, aprende a no guardarle rencor A sus papás Que siguen siendo sus papás A pesar de que ellos No la hayan traído al mundo Ok Son los que la cuidan Los que la aman No pasó para nada Creo que también tiene papás Que la quieren mucho Que la han protegido Que siempre están platicando con ella Que no le ocultan las cosas Más que ese pequeño detalle Ese pequeñito Oye, Maca Por ejemplo ¿Qué le dirías a la familia del Dicho Que de repente Porque puede pasar Esto es como ficción Pero pasa en la vida real ¿Qué le dirías a alguien Que se acaba de dar cuenta Que es adoptado? Que eres un ser humano Sumamente amado O sea, el hecho de que Te hayan adoptado Quiere decir De dos seres humanos Que te aman Con todo su corazón Y están dispuestos A darte lo mejor A pesar de que no sea Su hijo biológico Porque termina siendo su hijo Claro Entonces creo que eres Un ser humano Sumamente amado Qué bonito Oye, Maca ¿Tú adoptarías? Yo 100% ¿100%? Yo sí lo he dicho Yo quiero un hijito adoptado Ah, qué bonito Bebe, Chín dice que sí Lo adoptas Adoptado Adoptado, Bebechín Ya quedó, ya quedó Ahorita firmamos los papeles Perfecto No, muy bien Todavía Maca, muchísimas gracias Gracias a ti Por estar aquí con nosotros En el dicho Te queremos mucho Tu personaje precioso Muy lindo Eres preciosa Claramente, bebe Gracias Gracias Qué bonita Familia del dicho Por favor, vean Este capítulo Está súper, súper, súper bonito La importancia De los lazos familiares Aunque no sean Biológicos Exactamente Aunque no sean de sangre Los queremos mucho Los amamos mucho Y les agradecemos también Mucho El estar con nosotros En el café Más famoso Maca De México Te amo Gracias De amor ¡Gracias!